Vamos ahora con mi compañero Rafael Enríquez, que nos tiene más detalles al respecto de este tema. Rafael, sabemos que inmigración dice que evitarán así robos de identidad y hasta fraudes. Así es, Juan Carlos, y seguramente uno de los más afectados serán los indocumentados, quienes podrían quedarse inclusive hasta sin trabajo. Desde el 2009, el Departamento de Seguridad Nacional opera por Internet el sistema Iverify, de manera voluntaria, donde participan ya 470 mil empresas, quienes verifican que sus empleados tengan autorización para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Esta semana, Alejandro Mallorca, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, confirmó que congelarán los números de seguro social que sospechen hayan sido robados o usados de manera fraudulenta. Sean Meade, abogado de inmigración, explica la legalidad de la medida. Inmigración tiene la autoridad de cooperar con la policía en investigación de crímenes. Y el punto de este programa nuevo es identificar dónde ha habido robo de identidad, abuso de números de seguros y tratar de encontrar a las personas que lo están haciendo. Y aunque es poco probable una cacería de brujas, las consecuencias podrían venir en un futuro. Inmigración no tiene la autoridad de hacer un proceso criminal. Entonces, si encuentran que están usando un número de seguro que no es de ellos, no pueden hacer un arresto y un proceso en las leyes o en la corte criminal. Inmigración podría usarlo como una forma de encontrar las personas que están aquí sin documentos y empezar procesos de deportación. Deportaciones que podrían detenerse legalizando a más de 11 millones de personas a través de una reforma al sistema de inmigración. Tenemos que continuar empujando para que pase reforma migratoria en este momento porque no es solamente este problema pequeño que va a ser muy grande de vera en cómo va a afectar a mucha gente y sus familias y su poder de trabajar. Juan Gallegos de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado dice que instrumentos como la acción diferida pueden ayudar. Cualquier tipo de alivio administrativo sería bueno para la comunidad. Por ejemplo, yo puedo trabajar en este país debido a la acción diferida y debido a que me dieron mi número de seguro social. Hasta el momento no he tenido ningún problema con el sistema de Verify. Y la implementación de leyes más duras contra los indocumentados sin una solución concreta provocará más problemas. Ser culpable de una felonía por usar un número de seguro falso podría ser un impedimiento en arreglar bajo la reforma. Tan solo en lo que va del 2013, el sistema de Verify ha sido utilizado 25 millones de veces. Es la información que tenemos hasta el momento. Regresamos a los estudios con Juan Carlos. Muchas gracias a Rafael Enríquez por esa información.